de 12 me dijo obvio no es necesario que no le digan que te pasa yo el crack ya en la cámara no voy a tengo que hacer el curtirio tengo que hacer el curtirio no porque yo encantada bien chivo se ve allá estaban haciendo estaban creo que peleando estaban pero el otro el otro día cuando yo andaba y vi que ellos ya no hay nada aquí pues ya pero ya va queriendo esto es que ya tiene bastante trabajo vamos vamos a inspeccionar y que chicle cómo va cómo te sentís chiqui tranquila es que la otra vez si te quedaron ricos esos panes yo no los problemas pero me imagino y diana me dice ayer si le quedaron buenos y los padres a mañana haganlos así me dicen a les quedaron bien buenos o sea que ella te echa porra de que te quedaron ricos pues la es que para ser primera vez y te han dicho que te han quedado rico se han quedado los trabajadores me dijeron que me quedaron buenos y los trabajadores no dicen buenos ajá es cierto te quedaron buenos te quedaron buenos y sabes que hablar o algo así tienes que estar también porque eso es lo que está haciendo este hombre demasiado pero igual chicle viera yo ahorita me siento solo estoy aquí te enfocas ay no es cierto no tampoco este burla te quiero hacer ya no venía a ver venía a ver venía a ver venía a ver mentira no chicle no chicle por eso que se lo pone Kive para andar a la cama molesto si hombre es que ahhh ya ves anda anda queriendo ver si todo me sale bien agarralo aquí y con este dedito es que le dan nivel a la cama pero ahora anda no ahorita esta bien mirame es normal eso es normal eso cuando yo comencé a grabar también me eché todo un capítulo así o lo para abajo el día el culto ajá el día más importante el día más importante bien eso fue oye crees que estigua grabando ajá por eso pero es normal es normal pero después vas aprendiendo si la práctica si que ve que ve ve hasta allá con más fluidez ve ve movimiento hola Julio hola Daisy movimientos así tienes que hacer movimientos así ve si entonces no puedo tanto yo va pero pero dale estoy aprendiendo ay dios no quiere grabar bien ah seguramente si dale yo a veces grabo bien a veces grabo mal yo ni una vez he grabado bien siento vamos a ver Norma que está haciendo vayan a ver saca plática ahí a todos si 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 ajá y les echa limón y todo eso para ajá es que eso ya he visto que lo hacen ajá para que se le salga más el chuquillo verdad ajá entonces ya después las dejan un rato así para que el chuquillo se vaya y empezar ya a como si es pedazo lo que van a hacer a pedaciar y si no pues entera y cuántas cuántas caínas tienes que limpiar cuántas van a hacer pues fíjate que les estoy dando a las chifles son 7 las que llevan 7 7 ah cuela podemos ver voy a salir si es que de salir si vas a salir si más que tenemos tiempo entonces va a ser como pero si cuela se ven se ven grandes es tan grande la caína fíjate que ahorita por las empunadas tan pequeñas tan pequeñas tan pequeñas comparado como las saben vender tan pequeñas demasiado pequeñas demasiadas y no hay de ellos ni caras ahí está porque ahorita una gallina a las 6 dólares se la he vendido y ahora ahora cuánto mueve cada gallina ahhh es tan pequeña a comparación de otros cuela es la temporada que te vende lo mejor mira sabes cuál es mi parte favorita de cuando hacen panes que le pongan esos huevitos ve y en el pan saben tan rico ya con el recaudito y todo sabe bien rico pero lo único que esta gallina ya prácticamente cuando las matan así es porque ya no te dan producción ajá es que esa es la cosa por eso las venden uno le llaman el pan ajá si pero ahora que te va a tocar hacer no le está ayudando la chicle ahorita ahorita la chicle le está ayudando la muchas si saben hacer si y la verdad es que les gusta fíjate porque les abunda y todo mira como vas a comparar el paya digamos gente de ciudad nosotros nos quedamos en el campo y tu mamá te enseña a matarlos a regalen a pelarlos a liñarlos no se no no vamos a comparar la gente de ciudad que solo se compran no disculpe un chiste cuente 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 me la voy a traer a acá si mira qué chulo rigorous que no esos azotes son cebollines llame llame chico eso y linda se parece ay cabal eso iba a decir yo la canción de ese pitillo que dice tu sembraste una mina y que sembraron ajá igual a la canción esa esta todo al revés que sembraron porque le salieron cebolla cebolla Gladys pero esa es una canción que exactamente tiene que decir lo contrario no es que sea así es que esta igualito la pregunta que me hizo Julio ayer me dice Julio va creo que estamos hablando de chino de arroz y todo eso me dice y me dice y porque es que los chinos son cheles será porque no son morenos Julio te digo ay no no pero a mi me voltea a ver cámara este es formado eh las preguntas que le dicen esta es esta hija si sembraron cebolla te bajaron cebolla no pero fíjense que obviamente ya le entendí yo esta vieja ya le entendí que semilla sembró para que naciera la cebolla 4 4 por 4 vienen allí Gladys te voy a terminar de explicar ok son 3 o 4 te voy a terminar de explicar 3 como de 1 3 4 4 4 te voy a explicar yo porque este ya no tiene nada mira esta es la semilla esta es la semilla vos tenes que sembrar esto para que te nazca la cebollín pero es que yo mire el cebollín yo sembré ajo y me salgo sembró no si es que yo te creo porque mira si sembran de esto si ahorita te llevas esto mañana vas a tener una arompa de ayotes en la casa no le di mentira si eso va a ir a sembrar eso va a ir a sembrar si le siguen diciendo ya está ya vamos avanzando es que si se ve bueno cuando ya esté cocinado ya mía mía bueno pues te dejo que avance vay vaya la chiquilla va avanzando también ya es otra es que si te abunda ella sabe y ella hola como ha estado muy bien ha venido para esta es que el año pasado pero directamente a la cena ajá pero el año pasado después de un año volvió huela que chivo osea que ya lleva dos años consecutivos viniendo para esta fecha que chivo fíjate que va a venir mi mamá también va a venir mi mamá mis abuelitos y hoy van a conocer a mi hermano mayor viera que ninguno de mis hermanos se parece a mi si tengo ah grandísimo si el chiquitito tengo quiero ver es que mi caso está bien raro porque mi papá tiene dos solo de él y mi mamá tiene el mayor que solo de ella entonces el de lentes y yo si somos del ajá entonces por eso pero si hoy va a venir mi hermano mayor mis abuelitos y mi mamá en la noche creo porque como mis abuelitos trabajan verdad entonces tiene que esperarlos para venirse con ellos porque la única que conoce es mi mamá ajá si van a venir a a ver si más que yo también primer año primer año que va si ajá yo entré como en diciembre como era el el más grande que había tenido bueno si yo primer año que va a pasar aquí también a ver que todo pinta bien bonito a ver qué tal o sea ya tenemos como vamos a hacerlo si la idea ajá si ojalá que sí bueno pues vamos a ir a ver que más están haciendo que siguen haciendo aquí que siguen haciendo aquí mi nombre y ahí que es que van a ser falta es lo de la y eso hay que el arroz que traímos era un arroz diferente y dice que para su chico como no sabemos van a hacer la prueba a través van a usar de ese está bueno a ver qué tal le sale ojalá y le salga bien primero se pone el agua solo el agua verdad la sal del himalaya o cual sal no no es que no no tuyo problema es que lo andas así muy de lado entonces tú nunca andas así tiene que andar así mi brazo ya no lo haces así de frente mira pues niña mira estiralo no mentira vaya ya cama vaya 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 ahí está bien prácticamente mi pasta tiene que ser entonces como de las dos de las dos le vas a poner carne qué pasó anda con las botas amarillo la receta que usted me mandó lleva mayonesa no sé si alguien más va a ocupar mayonesa ay no Jocelyn ay no Jocelyn Sandra su hija no sabe si Gracias.